¿Qué es Portugal y Grecia? ¿Qué es Portugal y Grecia? Es obligado a tornarse hacia el tema de la auditoría de la debida pública para identificar la parte ilegítima y luego de una auditoría entonces poder repudiar la parte ilegítima de la debida reclamada al país. Es central en Portugal, también en Grecia, podríamos hablar de Irlanda y pronto España e Italia. ¿Qué es Portugal y Grecia? Las víctimas actuales son España e Italia, después de Portugal, Irlanda y Grecia. Habrá otras víctimas, Bélgica, puede ser también Francia. La crisis institucional de la arquitectura europea es muy profunda y los dirigentes de la Unión Europea no logran adoptar una política para una saída positiva a la crisis. Es decir, que las políticas que ellos dictan a partir de la Comisión Europea y de la Troika son medidas económicas nefastas que van a producir más recesión, más desempleo, menos ingresos fiscales. Estamos entrando en una crisis, para mí, que va a durar 10 o 15 años. La duración va a depender de la capacidad de los povos de resistir y la capacidad de la izquierda radical, del movimiento de los acampados indignados, de ponerse de ponerse de acuerdo para proponer una alternativa radical a la crisis que pasa por el no pago de la deuda ilegítima, que pasa por la expropiación de los bancos, que pasa por un control sobre movimiento de capital, que pasa por dotar nuevamente a los poderes públicos de una capacidad de estimular la economía, de crear empleos, de respetar la justicia social. Entonces, en los temas prioritarios, la dívida pública ilegítima y la toma de control sobre los bancos privados, que son responsables en gran parte de la crisis actual, es fundamental. Y un cambio político, claro. La crisis europea muestra que la Unión Europea y la zona euro ha sido creada para responder a los intereses de las grandes empresas privadas, empezando por las financieras, pero también las comerciales e industriales. Y entonces tenemos que refundar la Unión Europea a partir de un proceso constituyente de los pueblos, abrogar los tratados como el Tratado de Lisboa y de Maastricht, cambiar fundamentalmente los estatutos del Banco Central Europeo. Entonces, hay que combinar una resistencia dentro de las fronteras nacionales, pero también lograr una convergencia entre los movimientos a la escala europea y combinar propuestas económicas a propuestas de nueva arquitectura política institucional.